La zona está completamente cerrada Y en este centro está dentro de ella One versus one, Garrix contra A la verga, one pretty fire de Garrix Oh, y le tira la caja Tóxico, tóxico, tóxico No mentira No significa que sea tóxico, eh Pero mira al Nitsu, loco, tumbando gente, papá El Nitsu, coño Yo creo que si ya no va a poder No va a poder revivirlo Y Netox al piso también, loco, pero Oh, oh Oh, oh, y qué está pasando con Nitsu ¿Qué está pasando con Nitsu? ¿Será que se lleva a Renforce también? Black Dragons acaba de ser eliminado Oh, están viendo a Renox Renox llegó ahí a un lugar donde estaba Uno de los jugadores que eliminó a Nitsu Bueno, Renox Renox El Renox que se llama Pero yo le digo Renforce Porque el que le hice la reacción la vez pasada Desde ahí lo llamo Renforce Vamos a ver qué termina sucediendo Estos son cuatro los de Pitbull, eh Son cuatro los de Pitbull Y van a atacar a la unición Mientras por la Cepalza Sí, pero no creo que Pitbull Knight Sepa que Cindy que solamente tiene tres jugadores Alucard al piso Por Tilín Oye, se lo estoy diciendo Que Tilín desde lejos que rompe Tilín desde lejos es que rompe, papá Bueno, y de cerca también Pero siempre lo estamos viendo desde lejos Ahí robándose las kills Y dándole durísimo a la gente ¡Escoops! No, acaban de tumbar No, explotaron a Team Queso casi completo Esta es la partida número 2 chicos Que la volvieron a hacer porque parece que hubo un problema La pierna, el chico se está alargando por acá Y está tratando de pelear Zenox que está viendo como bajar pero la tiene un poco complicada Se ha logrado salvar el equipo de Pittsburgh Parecía que se terminaban yendo para el lobby Pero finalmente los atómicos no metían la última de las presiones Y llegan a Diño Quiero clasificar Dicionor en Sol Reyes le pone un rey ¡Oh! Reyes 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 Loco, Reyes Eliminó a 3 de los chicos de Souls A la verga Bueno, Cardi al piso por el Yankee Con puros headshots El Yankee loco Pega, pega, pero pega headshots Uf, al piso Al piso, coño Se va en el TZ 1 vs 1 1 vs 1 No, de lejos Lo mató a los dos Oh no Tilima otra vez de lejos Se acaba de hacer el wipe Loco, se lo hizo Reyes Reyes se mató a todo el mundo de Souls Wow En menos de dos minutos Creo que se hizo Bueno, un minuto Sí, ese es el wipe Reyes Chocó con 600 de daño Papá Y Queso que sigue sumando Atos que sigue sumando Bullock que sigue sumando Solamente queda el sindicato Que alguien lo elimine Por favor, únanse todos Y lo eliminan No, después lo banean Tranquilos muchachos No, profesor Pero que estás diciendo Poco a poco Está pegando a Axel Ay, faltó un poquito Para terminar Perdió la oportunidad Perdió la oportunidad Axel Perdón Salió a buscar la TQ Quiso limpiar Y en el patio Estaba la TQ Army Por favor, no salgas de ahí Porque te mando Y en el patio Estaba la TQ Army Estaba abertando la TQ Army Uff, eso, Tilín Tilín, papá Tilín, está on fire El REMA también, papá Se van los chicos de Syndicate Se va Syndicate ¿Quién va a ganar esta partida? ¿Será TQ, eso? ¿Será Bullock O será AT7? AT7 tiene los cuatro jugadores Se va a tumbar a Axel, eh Si sigue saliendo así, loco ¡Oh! ¡Le salió de frente, loco! Tilín Oh, Tilín Que eso no tiene zona, eh El diablo Oye, el profesor está tratando De narrar lo más rápido posible, eh Se nota Esta es la octava zona, loco Esto se va a poner interesante un rato Exacto, porque los tres equipos son de la TAM Bueno, ¿Quién me gustaría que gane esta partida? Me gustaría que gane Tim Queso O no, bueno, Tim Queso también está clasificado Que gane Bullock Que gane Bullock Pero Bullock creo que también va Uy, comenzó, papá Comenzó el party Pablo Tilín Está un fire Loco, hasta está roto, loco Está rotísimo Pero ojo, que Reyes también, eh ¡Uh! Reyes también, eh Y ahí mira como se tumbó a Millux Se tumbó a uno Y Atom acaba de ganar La loco Oye, todo pasó rápido a lo último, eh ¡Loco! ¡No! La primera partida que vimos Que la que acaban de hacer Atom la ganó Y ahora La hicieron otra vez la partida ¡Y la ganaron otra vez! Este número 12 es para Atom Loco, le callaron la boca Quien sea que estaba hablando mierda de Atom, eh Atom está más que ready para la mundial, loco Vamos a ver Espero que le vayan muy bien a los muchachos De verdad que sí Lo voy a apoyar a ellos Obviamente Voy con mi gente de Atom Y con mi gente de Brasil, papá Así que GG para los chicos de Atom